¿Qué es tan frustrante en este momento? Bastante, con esa sensación, la verdad porque ya van tres partidos que venimos perdiendo, el segundo que perdimos en casa, y la sensación es fea, nosotros conocemos esta situación, entonces ahora hay que entrenar más, jugar más con la pelota, hay que cambiar algunas cosas, porque todavía tenemos tiempo de revertir esta situación, que es lo que todos queremos. ¿Qué hizo un Montreal que fue tan difícil de desmontar? No, primero que se encontró con esa ayuda, esa tontería que hicimos por la expulsión, la verdad que eso abrió el partido completamente, porque ellos a partir de ahí empezaron a dominar más el juego, y bueno, después que hicieron el gol, se sintieron más cómodos jugando el contraataque, si bien nosotros tuvimos muchas ocasiones, pero creo que la llave del partido fue cuando cometimos el error de la expulsión. Bueno, no doubt in my mind that the game really changed when we made a mistake on the red card, and gave them an upper hand in the rest of the game, then they scored a goal and gave them a chance to be able to play on counterattack, and even though we had some chances, it was still very helpful for them to just stay and wait. Coach said a championship team doesn't give up, but the mistakes have got to stop. ¿Can you comment on that? El entrenador dijo que equipos campeones nunca se rinden, pero que errores como esos tienen que parar. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Nosotros no podemos rendir y no lo vamos a hacer. Esto recién empieza, van tres partidos. Como dije anteriormente, conocemos esta situación mismo cuando en el momento que yo llegué, estábamos últimos también y había menos partidos por delante. Hay tiempo, no hay que entrar en pánico, pero sí que hay que mejorar. Y estos errores no los podemos cometer más, tenemos que aprender. Ahora ya nosotros sabemos que está el video, se miden las cosas diferentes, y todos los partidos no podemos terminar con diez jugadores porque nos condicionan mucho. Entonces, no está en nuestra mente bajar los brazos ni mucho menos. Es recién empieza. Y obviamente estos errores, un piso se podrá decir, perdón por la palabra, pero no lo podemos cometer más, aprender de estos partidos. Yo concluido. Yo concluido. Pero, como he dicho antes, hemos estado en una situación como esta. Como por ejemplo, cuando yo llegué aquí, nosotros también fuimos en una situación muy difícil, y también tuvimos menos ganas. Así que no tenemos que sentir en desesperación. Hay todavía muchas ganas ahead de nosotros que podemos correctar y resolver estos errores. Pero tenemos que parar estos errores. Es un tipo de juego diferente ahora mismo que tenemos el video de la referencia. Y es algo que siempre tenemos que considerar, porque podemos continuar haciendo estos errores. Pero, como he dicho antes, vamos a seguir poner un esfuerzo para mejorar en esta situación. Tenemos tiempo.